Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los fariseos le preguntaron ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está ahí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Estamos terminando el año litúrgico y las lecturas de estos últimos días nos van a hablar de una realidad común, el fin de los tiempos es decir, de la llegada definitiva del reino de Dios y Jesús va a dar una respuesta muy interesante hoy le van a preguntar ¿cuándo llegará el reino de Dios? y Jesús les va a dar una respuesta que probablemente no se esperaban el reino de Dios está entre ustedes es decir, el reino ya está presente en este momento es que el reino de Dios es Cristo mismo con su venida ya inauguró el reino de los cielos aquí en la tierra el reino ya ha comenzado pero como una semilla pequeña esa semilla ahora tiene que crecer y Dios quiere valerse de nosotros para acrecentar su reino aquí en la tierra no lo olvidemos con nuestras obras, con nuestra fe, con nuestra caridad vamos colaborando con Dios en la construcción de su reino porque el reino de Dios está donde Cristo reina que sea siempre el Señor quien reine primero en tu vida y en tu corazón luego en el mundo pero ¿cuándo el reino de Dios se instaurará ya de manera definitiva y plena? bueno, de eso nadie sabe ni el día ni la hora será el día de la segunda venida de Cristo el fin de los tiempos por lo tanto, no le temamos a ese día por el contrario cuanto quisiéramos que Jesús ya esté presente entre nosotros que Él habite y reine en nuestras vidas plenamente pedámosle siempre a Jesús que podamos vivir preparados para su llegada con las lámparas encendidas despiertos y alertas soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lucas 17 20-21 en aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió el reino de Dios no llega aparatosamente no se podrá decir está aquí o está allá porque el reino de Dios ya está entre ustedes volumen 17 capítulo 30 febrero 8 1925 esta mañana mi dulce Jesús se hacía ver tan sufriente que mi pobre alma se sentía deshacer de compasión tenía todos los miembros deslocados llagas profundas y tan dolorosas que Jesús gemía y se contorsionaba por la acervidad del dolor se puso junto a mí como si quisiera hacerme partícipe de sus penas con solo mirarlo sentía reflejar en mí sus penas y Jesús todo bondad me ha dicho hija mía no puedo más toca mis llagas para endulzarlas pon tu beso de amor sobre de ellas a fin de que tu amor me mitigue el dolor que siento este mi estado tan doloroso es el verdadero retrato de cómo se encuentra mi voluntad en medio de las criaturas está en medio de ellas pero como dividida porque haciendo ella su voluntad no la mía la mía queda como dislocada y llagada por las criaturas por eso una tu voluntad a la mía y dame un alivio a mi dislocamiento yo yo me lo he estrechado le he besado las llagas de las manos oh cuán recrudecidas por tantas obras aún santas pero que no tienen su principio en la voluntad de Dios para endulzarle el espasmo lo estrechaba en mis manos y Jesús todo se dejaba ser más bien lo quería y así lo hice también con todas sus otras llagas tanto que casi toda la mañana me sea estado conmigo finalmente antes de dejarme me ha dicho hija mía me has endulzado siento mis huesos en su lugar pero sabes tú quien puede endulzarme y reunir mis huesos dislocados quien hace reinar en sí a mi voluntad cuando el alma hace a un lado su voluntad no dándole ni siquiera un acto de vida mi voluntad hace de dueña en el alma reina manda e impera se encuentra como si estuviera en su casa esto es como en mi patria celestial así que siendo casa mía domino dispongo pongo en ella de lo mío porque como habitación mía puedo poner lo que quiero para hacer con ello lo que quiero y recibo el más grande honor y gloria que la criatura me puede dar en cambio quien quiere hacer su voluntad hace ella de dueña dispone manda y mi voluntad está como una pobre extraña no es tomada en cuenta y muchas veces despreciada quisiera poner de lo mío pero no puedo porque la voluntad humana no me quiere ceder su lugar aún en las cosas santas quiere hacer ella como cabeza y yo nada puedo poner de lo mío como me encuentro mal en el alma que hace reinar su voluntad me sucede como a un padre que va a buscar a un hijo suyo lejano o bien un amigo a otro amigo mientras toca se abre la puerta pero se le deja en la primera estancia no se le prepara el alimento no una cama donde dejarlo descansar no le hacen parte ni de las alegrías ni de sus penas que afrenta que dolor para este padre o bien amigo si ha llevado tesoros para obsequiarlos nada deja y se marcha herido en el fondo de su corazón en cambio con otro no apenas lo ven se ponen en fiesta le preparan el mejor alimento la más mullida cama es más le dan pleno dominio sobre toda la casa y hasta sobre ellos mismos no es esto el más grande honor amor respeto sujeción que se puede usar con un padre o con un amigo que cosa no le dejará de bello y de bueno para compensar tanta liberalidad tal es mi voluntad viene del cielo para habitar en las almas y en lugar de hacerme dueño y señor me tienen como un extraño y abandonado pero mi voluntad no se marcha a pesar que me tienen como extraño permanezco en medio de ellos para darles mis bienes mis gracias y mi santidad volumen 26 capítulo 9 mayo 16 1929 que haría una criatura si después de que ha hecho una obra con sacrificios inauditos y por largo tiempo obra que le cuesta la vida obra de valor incalculable y solo porque le faltase un punto una pincelada un color no puede completar la obra que le cuesta tanto y por cuán bella su obra por cuán preciosa y de valor incalculable que formaría su fortuna su gloria y su felicidad completa no puede presentarla al público ni puede decir que es una obra completa porque falta un punto para esta persona la vida se cambiaría en dolor y sentiría el peso de su obra bella sí pero no completa y por eso se siente infeliz y en vez de gloria se siente humillada y que sacrificios no haría pondría la vida para poner aquel punto para dejar completa su obra así nos encontramos nosotros nada falta a nuestra obra de la creación cielos soles obras y magnificencia de toda especie pero falta un punto un punto que me desfigura una obra tan bella pero este punto es el más importante es la pincelada más bella es el color más vivo que falta a la creación todos y todo viven en mi fía pero un punto de ella esto es la familia humana está fuera de él fuera de mi reino y vive infeliz que dolor hay lugar para todos en mi querer no obstante hay quien vive fuera oh como nos la desfigura y la vuelve incompleta y qué cosa no haremos para verla completa cualquier sacrificio hija mía todo estamos dispuestos a hacer ya he puesto mi vida en la redención para poner este punto a la obra creadora y cuando conozcan qué significa voluntad de Dios el gran bien que puede hacer y como nosotros la cosa que más nos importa es poner a salvo los derechos de nuestro fía divino y hacerlo reinar para ver a todos felices en nuestra voluntad con nuestra misma felicidad no más se maravillan de leer estos escritos lo que te he dicho y hecho de grande en tu alma más bien dirán a una voluntad tan santa que todo ha hecho era justo que se necesitara este desahogo de gracias y tantas enseñanzas sublimes para hacerla comprender amar y suspirar en quien debía ser el primer depósito de su reino por eso se atenta porque se trata de dar los derechos a una voluntad divina para dejar completa la obra de la creación volumen 27 capítulo 8 octubre 21 1929 me sentía pensativa sobre el fiat divino miles de pensamientos se agolpaban en la mente de lo que mi dulce Jesús me había dicho sobre él especialmente sobre su reina y decía entre mí pero ahora reina sobre la tierra la divina voluntad es verdad que se encuentra por todas partes no hay punto donde no exista pero tiene su cetro su absoluto dominio en medio a las criaturas y mientras mi mente se perdía en tantos pensamientos mi amable Jesús saliendo de dentro de mí me ha dicho hija mía mi divina voluntad reina ella se compara a mí verbo eterno que descendiendo del cielo me encerré en el seno de mi madre celestial ¿quién sabía algo? ninguno ni siquiera San José lo sabía al principio de mi concepción que yo ya estaba en medio de ellos solo mi inseparable mamá estaba al día de todo así que el gran portento de mi descendimiento del cielo a la tierra había sucedido en realidad y mientras con mi inmensidad existía por todas partes cielo y tierra estaban inmersos en mí con mi persona estaba encerrado en el seno materno de la inmaculada reina ninguno me conocía era ignorado por todos he aquí hija mía el primer punto de comparación entre yo verbo divino cuando descendí del cielo y mi divina voluntad que hace su primer paso para venir a reinar sobre la tierra así como yo di mis primeros pasos hacia la virgen madre así ella da sus primeros pasos en ti y como te pidió tu querer y tú lo cediste formó súbito su acto primero de concepción en tu alma y conforme te manifestaba sus conocimientos dándote como tantos sorbos divinos formaba su vida y daba principio a la formación de su reino pero por tanto tiempo ¿quién sabía algo? ninguno solo yo y tú estábamos al día de todo y después de algún tiempo estuvo al día mi representante de lo que sucedía en ti aquel que dirigía símbolo de mi representante San José que debía figurar como mi padre hacia las criaturas y que tuvo el gran honor y don de conocer que yo ya estaba en medio de ellos después de los primeros pasos hice el segundo fui a Belén a nacer fui reconocido y visitado por los pastores de aquel lugar pero no eran personas influyentes se tuvieron con ellos la bella noticia que yo ya había venido a la tierra así que no se ocuparon en hacerme conocer en divulgarme por todas partes y yo continué siendo el Jesús escondido e ignorado por todos pero cuán ignorado yo ya estaba en medio a ellos esto es símbolo de mi divina voluntad frecuentemente han venido a ti de lejos y de cerca otros representantes míos los cuales han escuchado la bella noticia del reino de mi divina voluntad sus conocimientos y cómo quiere ser reconocida pero quién por falta de influencia y quién por voluntad no se han ocupado en divulgarla y ha quedado desconocida e ignorada a pesar de que ya existe en medio de ellos pero como no es conocida no reina reina solo en ti así como yo estaba solo con mi mamá celestial y con mi padre putativo San José el tercer paso de mi venida sobre la tierra el exilio y en este me tocó que vinieron los santos magos a visitarme los cuales hicieron un poco de rumor al buscarme esta búsqueda de mí dio temor a Herodes y en vez de unirse para venir a encontrarme quería tramar contra mi vida para asesinarme y yo fui por necesidad obligado a exiliarme símbolo de mi divina voluntad frecuentemente parece que hace rumor que la quieren hacer conocer con publicarla pero ¿qué? ¿quién es presa del temor? ¿quién teme comprometerse? ¿quién no acepta el sacrificarse? ahora con un pretexto y ahora con otro todo termina en palabras y mi divina voluntad quedé exiliada de en medio a las criaturas y así como no me fui al cielo sino que me quedé en el exilio en medio a las criaturas solo con mi divina madre y con San José que me conocían muy bien y formaba su paraíso en la tierra para los demás era como si no existiera así mi fía habiendo formado en ti su vida con todo el cortejo de sus conocimientos si no recibe los efectos la finalidad por la que se ha hecho conocer ¿cómo puede partir? porque nosotros cuando decidimos hacer una obra un bien no hay quien nos aparte así que a pesar del exilio y de su escondimiento como hice yo que después de 30 años de vida oculta hice mi vida pública y me hice conocer así mi querer divino no podrá quedar siempre escondido sino que tendrá su intento de hacerse conocer para reinar en medio a las criaturas por eso se atenta y aprecia el gran don de mi divina voluntad en tu alma Jesús te amo extiende tu reino en cada corazón de criatura fiat chau 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 Gracias.